Hola, buenas, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? Esta es una clase que va a estar grabada previamente porque, bueno, estamos con mi niño y es mejor para mí el bajo control de la grabación previa. Le voy a compartir pantalla. La clase de hoy es una clase que me gusta bastante, me gusta mucho, los autores, los temas que vamos a trabajar en la clase de hoy, realmente son de mi agrado, me gustan bastante. Vamos a continuar con lo que vienen trabajando con Mili en las clases anteriores, aquello que venimos desarrollando desde que empezó la unidad, es la unidad en la que estamos en el momento, que es la cuatro, y que son unas distintas corrientes teóricas que le van dando forma a la disciplina, a la antropología como disciplina autónoma desde su formación, digamos, como disciplina científica en el mundo académico. Estamos hablando más o menos mediados del siglo XIX y hasta la actualidad. Y básicamente, bueno, con IRI estuvieron viendo la semana pasada el estructuralismo de Levi-Strauss, que es esta corriente de pensamiento tan propia de la década del 60 en Europa, ¿no? Y hoy un poco lo que vamos a estar charlando son dos corrientes antropológicas que a mí la verdad que me gustan bastante. Por un lado es la antropología interpretativa de Clifford Geertz, y la otra es la antropología de colonial. ¿Por qué les digo que esta clase a mí particularmente me gusta mucho, 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 mucho? Y me entusiasma. Primero porque Clifford Geertz ha sido para mí, en mi experiencia personal, un autor de esos a los que les temía, digamos. Parece que con solamente pronunciar su nombre ya entraba en pánico y mi cerebro parecía que no entendía nada de la propuesta teórica que él nos alcanza. Y sin embargo, luego me lo fui encontrando en distintos momentos de mi formación académica, y me lo fui encontrando, digamos, en distintos lugares, y la verdad que el alcance de su propuesta, que ahora vamos a ir desagregando y compartiendo, es vasta, es enorme, y la verdad que enriquece un montón los trabajos que vendrían a ser los trabajos de campo, y en mi casa particular, digamos, la propuesta de cómo aborda la idea del trabajo de campo, y, digamos, los estudios etnográficos, la manera que desarrolla la experiencia, para mí ha sido un gran aporte. Así que después de muchísimos años, hará como cuatro, me reconcilié con Clifford Kells, y ahora todo bien con él. Y la otra corriente que vamos a tratar de desarrollar en la clase de hoy, es la antropología decolonial, ¿sí? Que también a mí me gusta mucho, me gusta mucho, porque justamente, más o menos, es desde donde me voy parando para poder pensar la realidad social, digamos. Cuando con Lili le decíamos al principio de la cursada, que nosotras, nosotres como cientistas sociales, tenemos que ser capaces de poder mirar al mundo con lentes críticos, bueno, la manera, o al menos la corriente teórica que yo decido, o con la que yo me siento más cómoda para poder analizar el mundo social, en mi caso particular, es la corriente, digamos, decolonial o el giro decolonial. Y bueno, los estudios del sur-sur. Ya lo vamos a ir desarrollando. Así que, de verdad que esta clase me gusta un montón, podríamos estar hablando mucho, mucho, de todo, pero como les decía Lili, ¿no? Ustedes van a ser historiadores, historiadoras, y esta materia es justamente de antropología general. La idea es que tengamos pantallazos, y que esos pantallazos nos permitan ir viendo, sobre todo, el dinamismo que tiene el pensamiento social, o el pensamiento acerca de lo social, en el siglo XX. Bueno, el siglo XIX y siglo XX. Vamos a ir avanzando. Yo voy a poner esto, a ver si puedo. Un poquito más grande. Les preparé este PowerPoint, porque si no hablo mucho, y también porque como hablo mucho y hablo rápido, para que tengan la posibilidad de ir bien. Les decía que las dos corrientes que vamos a tratar hoy, o que vamos a tratar de abordar hoy, es la antropología interpretativa, o antropología simbólica, cuyo referente teórico es Clifford Geertz, entre otros, ¿sí? Hay un montón. Decidimos con Liliana, llamar a Clifford Geertz, porque tampoco es que, como les decía, tienen la obligación de estudiar todos los autores propios de cada teoría, sino, bueno, ir viendo referentes y propuestas. Esta teoría tiene como su centro en Estados Unidos, en la década del 70 y la década del 80, ¿sí? Posterior, digamos, a la discusión que vimos la semana pasada con Lini, del estructuralismo, que, bueno, el estructuralismo además es una corriente francesa, que se da sobre todo en la década del 60 y el 70. Y la otra corriente antropológica es la antropología decolonial, que tiene ahí un nacimiento y está empapada también con muchísimos autores, por eso yo ahí le puse, hoy no vamos a ver un autor particular de la teoría decolonial, hay un montón de autores. Sí, en nuestro programa tenemos varios de ellos, varios de ellos, ya los van a ver. Lo que sí vamos a ver, después de que yo les presente a grandes rasgos cuáles son como los tres aportes más grandes que da la teoría decolonial al estudio de la antropología, vamos a ver con Eduardo Restrepo, que es el material que ustedes tienen para esta unidad. La crítica a las antropologías centrales y el aporte del pensar desde los rincones del poder. Acá están mis dos hijes, humano y perruno jugando, así que por ahí van a escuchar sonidos, pero no se preocupen, está todo en orden. Bueno, yo ahí puse Colombia porque Eduard es de Colombia. La teoría decolonial en realidad nace de los sures globales, del sur-sur global, de lo que sería Asia, África y América Latina, más o menos en la década del 90, del 2000, en adelante. Vamos avanzando. Empecemos con lo primero, ¿no? Tenemos a Clifford Gertz, como les decía, referente de esta antropología interpretativa o antropología simbólica. Clifford Gertz nace en Estados Unidos, ahí les he elegido fotos del mismo día. Es un bombón. Ha muerto grande también. Bueno, él nace en 1926 y muere en el año 2006. Su título de base, su formación de grado, digamos, es filósofo, él estudió filosofía, también en Estados Unidos, y luego se doctoró en antropología en universidades bastante prestigiosas en Estados Unidos. Su trabajo de campo, lo desarrolló, digamos, en Marruecos, sus trabajos etnográficos, para ser más concreta. Marruecos, Sumatra, Java, Bali, de hecho, en el libro que ustedes tienen para leer, o en el capítulo que ustedes tienen para leer de interpretación de las culturas, narra un acontecimiento que pasa en Java, con un niño javanés, y el funeral de ese niño javanés. No sé si han podido ir avanzando con las lecturas, ya deberían, para no quedarse atrasados. Bueno, este Clifford Gertz es considerado como uno de los representantes más influyentes en Estados Unidos sobre los estudios culturales y antropológicos. Realmente su aporte, sobre todo en relación al trabajo etnográfico, ha sido enorme. Bueno, y ahí vamos a ir viendo. Él muere muy grande, les digo, y escribe como sabíamos hasta el último rato de su vida, justo muy parecido con Levi Stroh, que bueno, vivió 100 años igual. Hay entrevistas que le hacen a Clifford Gertz en YouTube, que también estaría bueno que si lo pueden ver o repasar, porque escuchar a los autores de primera mano está buenísimo. En el capítulo les decía, nosotros tenemos para leer la introducción de interpretación de las culturas y el capítulo de la descripción densa. Bueno, en esos, en las páginas, digamos, esos capítulos, él va a proponer básicamente cuáles son las líneas más principales de su programa de investigación. Cuáles van a ser, digamos, los conceptos, las bases conceptuales centrales a partir de las cuales él va a orientar su labor teórica. En primer lugar, en esas páginas lo que ustedes van a encontrar es que va a definir el concepto de cultura, ahora vamos a ir viendo, desde la perspectiva de la antropología interpretativa, o interpretativa, para hijo, un ratito de silencio, esto es maternado, y trabajar. Le decía, va a definir el concepto de cultura desde la perspectiva de la antropología interpretativa, o antropología simbólica. En esas páginas él va a explicar qué va a entender por etnografía, de qué se trata la labor etnográfica, y de qué manera él, o digamos, la descripción densa, esta manera tan particular de la labor etnográfica, va a contribuir al estudio de la cultura, ¿sí? Y va a exponer también qué es lo más importante para él, o qué es para él la tarea del antropólogo, o de la antropóloga, qué es para él la tarea, la labor del antropólogo, y también lo que es la teoría antropológica. Para empezar, me parece también necesario decir todo aquello que para Gertz no es cultura, porque, digamos, cuando él se incorpora, o sus estudios se incorporan a, digamos, basta, para mi perra, a jugar sola. Ahí está. Nene, perrito. Cuando, digamos, Clifford Gertz, en la década del 70, se incorpora a las discusiones antropológicas, ya la teoría de la cultura, las teorías acerca de la cultura, estaba avanzada, digamos, en el mundo académico. Entonces, lo primero que hace es definir todo aquello que para él no es cultura. Y a mí me gustó pensar en la posibilidad de dejárselos claros, aunque esto lo propone en el capítulo que ustedes tienen para leer. Les decía, ¿para Gertz la cultura no es, en primer lugar, una realidad súper orgánica? Esto es como lo pensaban por ahí los funcionalistas, ¿sí? No, digamos, pensar la cultura como lo pensaban los funcionalistas, para él va a equivaler a cosificarla, ¿no? A reificarla, a hacerla, a quitarle el sentido, digamos, que tiene la cultura en sí misma. O sea, sí es. La cosifica. Si uno piensa que la cultura es una realidad súper orgánica, como algo que está por fuera, digamos, de los grupos humanos, lo cosifica. Tampoco para Gertz, la cultura tampoco para él es una... son conductas institucionalizadas. Es decir, conductas que van repitiéndose sin parar y que se institucionalizan en el sentido también funcionalista, ¿no? Pensar que solamente la cultura son estas conductas, dice él, es reducir el concepto de cultura. Tampoco la cultura va a ser una estructura psicológica, como lo plantea el estructuralismo de Lévi-Strauss, con quien él va a estar discutiendo a lo largo de su obra teórica. Porque dices, no es eso la cultura, si nosotros pensamos que son estructuras inconscientes, que solamente, digamos, se instalan en las comunidades, supone reducir, psicologizar la cultura, ¿no? Y por eso están los psicólogos, ¿no? El estructural inconsciente. Y tampoco, dice él, la... Perdón. Tampoco la cultura son sistemas simbólicos propiamente dichos, ¿no? No son solamente sistemas simbólicos, en los términos que él plantea. Yo lo puse ahí en sus propios términos, porque él, bueno, justamente, él va a plantear que sí son... Que hay algo ahí de lo simbólico, pero que no es así, tal cual, solamente sistemas simbólicos. La cultura no es solamente sistemas simbólicos, porque pensar que solamente son, digamos, secuencias o situaciones o sistemas complejos de símbolos, lo que lleva es a esquematizar la cultura y no permitirle justamente la condición creativa que va teniendo, la cuestión irruptiva que va teniendo la cultura en su desarrollo, ¿no? En su cotidianidad. Entonces, digamos, sabiendo que no es todo esto que les dije anteriormente, la pregunta es, bueno, ¿qué es la cultura entonces para Gertz? Y acá se pone divertido el asunto. Él va a decir que la cultura es un contexto general dentro del cual... ¿Maternal? ¿Dar clase? Esperen. Yo decía, la cultura va a ser un contexto, el contexto general dentro del cual van teniendo significados, es decir, van siendo interpretados, digamos, los distintos acontecimientos sociales, van sucediendo y a la vez van cobrando significado y a la vez que van teniendo un significado, un significante, van a ser interpretados por los distintos actores sociales que son partes de ese contexto. ¡Pare, hija! ¡Pare! Muy bien. Disculpen de nuevo, es todo lo que puedo hacer, y más aún. Decía, la cultura es ese contexto general en donde van habiendo, digamos, dentro del cual, digamos, los acontecimientos, los hechos sociales, van, los hechos sociales, los modos de conducta, las instituciones y los procesos sociales, van teniendo, van adquiriendo un significado particular, y van a ser interpretados por los mismos actores sociales que son parte de ese contexto. Y que a la vez, ¿sí? O sea, está el contexto general en donde se pasan, donde se desarrollan los acontecimientos sociales, los modos de conducta, las relaciones y los procesos sociales, son interpretados por los mismos actores sociales que participan en ese proceso social, y que a la vez también pueden ser interpretados por los antropólogos o las antropólogas que pretenden estudiar esos procesos sociales. Ahí les puse una cita del texto que tienen para leer de la interpretación de las culturas, en donde él define, y dice, El concepto de cultura que propugno es esencialmente un concepto semiótico, ¿sí? Creyendo con Mark Weber que el hombre es un animal, inserto en tramas de significación, que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Ahora vamos a ir viendo esto, a mí me gusta un montón. Primero, oye hijo, perdón. Dale palpita, porque le estoy cagando con les chiques, está dando clases, no me pueden escuchar. Primero porque parte de qué le entiende a él por seres, por humanos y por sociedades. Dice, con Weber, yo considero que los hombres y las mujeres son animales insertos en tramas de significación, que ellos mismos, que ellas mismas, han tejido, dándole sentido, ¿verdad? Y que a la vez, la cultura es justamente ese lugar en donde, digamos, es el lugar que sostiene a esos hombres y esas tramas de significación. Mami, mamá, mi mamá, mi mamá. No, mamá, mi mamá. Hola. Y acá le tira un palito, si ustedes tienen ojo observador, tira un palito al estructuralismo francés de Lévi-Strauss, que dice, el análisis de la cultura jamás debe ser esta idea de querer imponer leyes generales, ¿no? Está hablando de las leyes generales que piensa el estructuralismo y que trabajaron con él la semana pasada. Sino que lo que es el análisis de la cultura tiene que ser buscar explicaciones, interpretando expresiones sociales que, al menos en apariencia, se presentan enigmáticas, se presentan como imposibles de comprender. La interpretación, o sea, la manera en que uno interpreta la cultura, la interpretación de esas expresiones sociales enigmáticas, es la endografía. Es el método de campo que propone el método de campo, la metodología de estudio que propone Gertz, que es la endografía y sobre todo la descripción densa. Ya vamos a ver. ¿Qué dice de la endografía? Tomamos con la clase, no sé cuántas minutos. La endografía dice, consiste en realizar descripciones densas. Para, dígito. Dice, él toma la expresión, hijo, él toma la expresión del filósofo del lenguaje, Gilbert Wright. Bueno, entonces no podés estar haciendo tanto ruido, hijo. Por favor, mirá, acá están los chicos, y las chicas están tratando de estudiar. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Él toma la expresión de este filósofo del lenguaje que les contaba que era Wright. ¡Mami! Y uno de los ejemplos que él más toma, uno de los ejemplos... ¡No, no me da miedo, se me da miedo a mi brazo, mami! ¿Listo? ¿Sí? Uno de los ejemplos... ¡Mami, mami, se me dio! Mirá, yo tengo que hablar acá. ¿Sí? ¿Vos me dijiste que vas a portarte bien? No. Bueno, uno de los ejemplos... Disculpen, pero bueno, de esto se trata. Trabajar en casa. Si nosotras no nos ponemos a visibilizar estas cuestiones... No las visibiliza nadie. Y así es maternar y trabajar. Que no ha sido una tarea fácil para ninguna mujer en ningún tiempo. Les decía que él toma la expresión de descripción densa de Gilbert Dye. Y uno de los ejemplos que más, digamos, trata o que más utiliza para explicar la cuestión de la descripción densa es el tema del guiñolojo. Dice, uno puede, ante esta movida, esta expresión, entender dos cosas. En primer lugar, puede entender que es un acto involuntario, un acto reflejo propio de algo que le esté pasando al cuerpo humano. Esta sería, digamos... O también puede entenderlo, digamos, como un acto comunicativo cargado de significado. Si vos podés estar diciéndole así a alguien y estar diciéndole un juego de truco y de expresar... De expresar, digamos... Complicidad, estar, digamos, diciendo algo en especial. Yo no sé cuál es el truco, pero algo debe significar. Eso, algo significa... También... Digamos... Puede ser una cuestión de... Se le decía complicidad... Bueno, me distraje un poco con la cuestión del niño. Disculpen. Entonces pueden ser dos cosas. ¿Sí? Puede ser una cuestión muy simplista. ¿Sí? Puede ser una cuestión muy simplista. Puede ser una... Una descripción superficial. Y también la descripción... ¿Ostras? ¿Ostras? Así vos podés escuchar tu video y yo puedo dar clases. No, mami. Bueno, vení. Entonces puede ser una cuestión superficial. ¿Sí? Puede ser una cuestión superficial. O puede ser una cuestión... El resto configuraría, diríamos, una descripción densa. Lo que propone Gertz, lo que propone Gertz, es que los seres humanos viven envueltos en tramas de significación. Como decía la cultura... Vení que te ayudo. Vení. Viven envueltos en tramas de significación. Que hizo la cultura, como lo decía en el curso anterior. Y que deben interpretarse... Digamos, estas tramas de significación son las que hay que interpretar o que deben interpretarse para poder entender las, digamos, las configuraciones sociales. Los actos sociales, la dinámica de lo social. La etnografía... Vení, hijito, vení. 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 Bueno, yo te dejo. Yo te dejo. Pero mirá, yo tengo que estar acá. ¿Sí? Vos tenés que esperar un ratito más que ya terminamos. ¿Sí? Venga. Sin gritar, y dejándome de trabajar, por supuesto. Póngase aquí. El método etnográfico... Acá vamos, ¿no? El método etnográfico se va a diferenciar de otros métodos que proponen otros autores y otras corrientes. Digamos, lo primero que dicen es... Bueno, esta manera de observar del antropólogo o de la antropóloga que se coloca en un lugar de neutralidad, que, digamos, se ocupa en un lugar distante, alineado, digamos, alienado, lejano, sobre todo con pretensión de neutralidad frente a su objeto de estudio, que son sujetos sociales, lo van a, digamos, Clifford Gertz va a tratar de, Clifford Gertz va a tratar, digamos, de sustituir esta mirada por una, por la idea de una experiencia más directa, más sensorial y mucho más humana. Dice, bueno, es necesario participar de la experiencia conjunto al grupo de estudio. Dice, la etnografía tiene que buscar que el investigador se ponga en los zapatos de esos sujetos a los que pretende estudiar, que perciban la cultura, que perciban esas tramas de configuraciones culturales, de la manera que, de la misma manera que aquellos que son parte constitutiva de esa trama de significados, y que puedan tenderla capa por capa, ¿no? De lo más superficial, eso no que decía de los guiños, que justo mi niño tuvo un berrinche, entonces tenemos, digamos, las descripciones superficiales van a ser las capas superiores, el trabajo del antropólogo con la descripción densa, poder ir logrando, como si fuera un arqueólogo, ir trama por trama, capa por capa, perdón, ir siendo cada vez más profundo en la interpretación de esas significaciones, en la interpretación de aquello que aparece como aparente, pero que en realidad hay que buscar como las cuestiones más profundas de significación, como las, digamos, los hilos más profundos en esa trama, o en ese texto, o en ese tejido que es la cultura. Para Farajúa, solo un ratito. Además tengo la perrita. Esta perspectiva, esta perspectiva de la etnografía como el estudio cada vez más, digamos, profundo y analítico e interpretativo, reformula radicalmente el concepto establecido de lo que era la cultura, y da la misma función de permitir a la gente comprender sus vidas y también interpretarlas, ¿no? O sea, lo interesante de esto es que, digamos, la tarea del antropólogo de la etnografía sería una interpretación de la interpretación de la cultura. Hola, 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 mi amor. La interpretación de la interpretación, porque justamente la cultura va a ser esta trama de significación que los mismos actores sociales la interpretan, y que es esa interpretación la que recoge el antropólogo o la antropóloga cuando va al trabajo de campo, y tiene contacto con la cultura, y que tiene contacto con, digamos, los informantes, las informantes que son parte, ¿no? Entonces, todo el trabajo etnográfico, todo el trabajo, sí, de la etnografía y de la descripción densa es justamente un trabajo interpretativo, por eso es la antropología simbólica o interpretativa. En la etnografía se entiende como una práctica en la cual su función reside en desentrañar la estructura de significados a través de los cuales los sujetos le otorgan sentido a su experiencia. Bueno, esa frase es la más clara del universo. A través del análisis interpretativo, el antropólogo o la antropóloga puede recorrer la cadena de interpretaciones que han tenido los actores, los agentes sociales, y pueden desentrañar cómo ha sido elaborada esa cadena de sentido. Yo aquí le puse dos citas, que bueno, se las voy a dejar como por acá para que puedan leerlas, que también las saqué de las descripciones densas, cuando vean el video pueden poner pausa y leerlas, así no hago todo el tiempo. Bueno, él le decía, ¿no? El análisis interpretativo es parte de la tarea del antropólogo o de la antropóloga, es a partir del análisis interpretativo, cómo se puede recorrer y reconstruir la manera en que se fue significando una experiencia social, y justamente las descripciones densas, las etnografías, son el producto de los antropólogos y las antropólogas, que como les decía recién, son interpretaciones de interpretaciones de la cultura. Acá les dejo esas dos citas para que puedan recorrer. Bueno, ¿cuál va a ser para Clifford Geertz, entonces, la tarea del antropólogo? ¿Qué lugar va a tener la teoría antropológica para la antropología interpretativa o simbólica? Él dice que... Hola, mi amor. Clifford Geertz piensa que una teoría general de la cultura es una ilusión, es pura quimera, es somero, es imposible, esto es un palito para Levi-Strauss, en donde Levi-Strauss buscando leyes generales a lo largo, digamos, de todo el mundo, y el estructuralismo tratando de buscar leyes generales, y él dice, bueno, no, pensar leyes generales, o teorías, o plantear teorías generales para interpretar la cultura es una pavada. Es, no se puede hacer. Y justamente, ¿por qué? Porque la antropología se tiene que desarrollar teóricamente mediante la elaboración de descripciones densas, hermano, es lo que viene a plantear, ¿no? Solamente a partir de descripciones densas es que podemos conocer la cultura y que podemos justamente elaborar teoría, o la única manera de elaborar teoría sobre la cultura es llevando adelante descripciones densas. Desde esta perspectiva, la única alternativa viable para desarrollar teorías antropológicas es la inferencia teórica. ¿Qué es esto? Es analizar las consecuencias teóricas de lo que el trabajo de campo te provee. Entonces vos vas al trabajo de campo, investigás, observás, luego llevas adelante una descripción densa, tratando de ir capa por capa, desentramando las significaciones de cultura, para luego volver a tu casa, volver a tu laboratorio, volver a tu escritorio, y tratar desde los resultados obtenidos en los trabajos de campo, poder llevar adelante inferencias teóricas, es decir, poder tratar de elaborar teoría. Entonces, él va a proponer que las teorías antropológicas no pueden ser en ningún caso predictivas, de ninguna manera pueden tratar de predecir, porque eso, digamos, es biologicista y es imposible. Y dice que la antropología tiene que estar siempre abierta a la posibilidad de nuevas interpretaciones teóricas. Hoy, les quería dejar la cita anterior, ahí va, que se las dejo acá para que la lean, también es parte de la descripción densa que es el capítulo que ustedes tienen para leer. Y para terminar, la parte kertsiana dice, para que la antropología interpretativa o simbólica debe intentar comprender lo que aparece como extraño, como enigmático, como enigmático, y que sin embargo tiene la suficiente afinidad con nosotros, en cuanto humanos, nosotres, en cuanto humanes, como para suponer que puede ser comprendido. Es decir, nosotros, nosotres, pensar a esa cultura que une, va a investigar, que va a estudiar, lo suficientemente parecida a mí, en algún punto, en tanto seres humanos, que creamos tramas de significación, ayudando a encontrar recursos dentro de la propia cultura y el lenguaje, que permitan comprender esos fenómenos ajenos, de modo que no parezcan tan ajenos. Digamos, en esa tarea de la capa por capa, en esa tarea de descripción densa, de interpretación de las significaciones sociales, es que una, un investigador, ya deja de sentirse ajeno y aislado, y con pretensiones de objetividad, sino que se siente capaz de poder interpretar ese fenómeno que se parece como ajeno, como algo no tan ajeno. La escritura endográfica, dice al final, debe constituirse como un proceso que refleje el diálogo y la interpretación del antropólogo, la antropóloga, y los sujetos que interactúan con él. Muy bonito. Bueno, hasta acá, nuestro querido amigo Clifford Gale. Yo lo que voy a hacer es cortar la clase ahora para poder tener, a ver, la antropología de colonial en un segundino. Ahora seguimos con la teoría de colonial. Pa, mamá.